De los que ven tus videos me sale que aproximadamente un 70% de todas las personas que ven mis videos no están suscritas a mi canal Entonces eso se me hace así como que what, o sea, si te gusta el contenido de verdad amigo te invito a suscribirte Y de esa manera me vas a ayudar a llegar a la meta que tengo planteada de llegar de 100 mil suscriptores O sea, fui al medio y no me tocó absolutamente nada bueno, unas botas y ya está Este vato me va a matar porque tiene, a la madre, ese vato es un ángel, eres mi ángel Vamos bien para otro lado, a ver si podemos comer Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy estamos de vuelta en un servidor que hace mucho tiempo que no grababa y yo siempre grababa en este servidor que es Hypixel Y pues el día de hoy me metí ya directamente en una partida y el título del video del día de hoy No me acuerdo, o sea, no sé bien que le voy a poner pero según yo le voy a poner algo de ayúdame o algo así ¿Y por qué? Bueno, les voy a poner, los voy a poner en contexto, les voy a explicar toda la situación Básicamente, ahorita, en estas fechas ¿Quién me puso ese veneno? No me digas que yo me lo lancé No, ¿verdad? No, pensé que yo me lo había lanzado de verdad Dije, no puede ser que esté tan menso como para haberme lanzado una poción de veneno yo solo Eh, bueno, sí, realmente sí ¿Hola? ¿Por qué puse ese bloque? O sea, estos bloques, bueno, no hay problema Eh, YouTube en estas fechas está haciendo, está quitando suscriptores a YouTubers ¿Por qué? Porque son, ¿cómo se llaman? Suscriptores inactivos O sea, es como spam Entonces A la madre, no sé cómo lo maté No pregunten, no pregunten por favor cómo lo maté ¿No tenía pechera? Si tenía pechera, no seas mentiroso Ándale Es que mi visión es Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Es increíble, ok Ya tengo full diamante Tengo bolitas de nieve Tengo dos mesas de encantamiento Tres Y ahora sí podemos ir Está quitando suscriptores Y a mí me quitó bastantes Entonces Yo lo que quiero hacer es llegar Al menos a 100.000 Antes de que llegue la Navidad Hay este vato que está O sea, este men de aquí Está esperando el momento Para dejarse caer ¿Saben cómo? Entonces yo no quiero Yo tengo que dejarme De eso Te quedaste un poco buggeado, amigo No tengo... A ver A ver, a ver, campeón A ver A ver, a ver, a ver Es que me da un hit Y me quita más vida que yo Cuando le pego, ¿sabes? Porque su espada tiene No sé qué tiene A ver, campeón A verdad A verdad A verdad Ahora A ver, a ver ¿Qué ibas a hacer? A ver, explícame ¿Qué ibas a hacer? Explícame ¿Qué ibas a hacer? Y ya viene el otro Y ya viene el otro El campeón Ya viene el otro campeón Canción de Navidad En reggaetón No sé si exista eso Pero ¿Y qué van a ganar Ustedes que se suscriban Que a lo mejor Y son nuevos Pues lo que van a ganar Es básicamente Que van a tener Vídeos de Minecraft Muy seguidos Sobre todo Ahorita que estamos De vacaciones Planteo Hacer vídeo Diario Y directo También diario Así que Si quieres buscar contenido Yo creo que en mi canal Vas a tener bastante Más aparte Les quería decir Que si ya eres suscriptor Y ya te has suscrito Pues estaría muy bien O sea Me haría mucha ilusión Que también lo compartieras Con tus amigos Mi canal No sé por qué hice eso No sé por qué hice eso ¿Se murió? Dime que sí se murió Si no se murió Eso ha sido lamentable Y si se murió Fue épico No, no se murió No se murió Y me va a matar No se murió Y me va a matar No se murió ¿Te imaginas que hubiera dado Un hit? Se hubiera caído Y yo me hubiera salvado De esa manera ¡Wow! ¡Sí! Quería que me tocara este mapa Bueno, siendo sinceros Yo elegí el mapa Nomás que a veces Se me olvida Que lo puedo elegir Porque hay ocasiones En las que me meto Con una alternativa Y pues no tengo No tengo rango Para poder elegir los mapas Pero cuando me meto Con mi cuenta original Nomás que ahorita Tengo el nick De Cuboclaus Porque soy Cuboclaus Si no viste ese video Te recomiendo verlo Y te lo voy a dejar En la descripción Es un video bien épico Donde Donde hice un reto Bastante interesante Pero bueno chicos Una cosa que les quería decir Que ya se las dije Es que no sé Que dije que ya no Porque llevo tanto tiempo Grabando este video Que pareciera tontería Pero No crean No crean Que nosotros Grabamos así Los 10 minutos Y ya está No, bueno Al menos yo Al menos yo Hoy grabo con unos Como unos 17 Unos 20 minutos Y ¡Hala! ¡Hala! 20.000 Enderpearls ¿Para qué quiero tantas? No tengo ni idea Ok, este vato es bueno Y no me voy a ir a por él Porque Acaba de matar a una persona Y se acaba de matar a una persona Eso quiere decir que tiene Habilidades Que le dan fuerza Y le dan cosas así Entonces No quiero Que me reviente de esa manera Porque va a ser muy Muy lamentable ¿Lo maté al otro? ¡Los maté a los dos! O sea Hace para allá Hace para allá campeón Hace para allá Que acaba de matar a una persona Y tengo perks Órale No lo mates 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 Te dije Órale Órale Muerto Muerto Por jugarle Al poni Yo también voy a hacer lo mismo Que me hicieron ahorita Órale Uno muerto ahí Otro muerto Órale A ver Ya no tengo velocidad ¿Quién me disparó? Tú A ver Vente Vente campeón Vente Vente Ok Me como una manzana Una poción de velocidad Que ando bien enojado No me dieron poción de velocidad No hay pedo Así mero Con una espada de piedra Con eso Pues ahora tengo una espada de diamante Vente Alguien se puso una poción Atrás de mí A ver Vente campeón Vente Vente campeón Vente 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 Que viene Se me hace que hay otro Atrás de mí ¿Verdad? Si no por nada Se fue corriendo el otro ¿Verdad? Si no por nada Se fue corriendo el otro Ok No sé qué estoy haciendo Estoy haciendo el ridículo Nada más Ok Va por el otro Si el otro El que estaba Con el que estaba peleando ahorita Viene con el de arriba Pues mejor para mí Pero sí Ok Rapiña No, 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 no Es que me puede matar muy fácil Porque Tiene los perks A ver Vamos a ponerlo nervioso Y que se caiga No se cayó No tiene nada de vida ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo matamos? Es el último que falta Y no tiene nada de vida Bueno Sí tiene Pero porque está regenerando ¿Sabes? Uy Uy Ok Vamos a hacer algo Y si le Y si le picamos el piso Y si le picamos el piso O sea Neta No, no ¿A poco sí te vas a morir así, campeón? ¿A poco sí te vas a morir así? No No, ya Ya se murió Ok Foto 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 para Para la miniatura ¿Todavía no se muere? ¿Ya lo tiro? O dejamos a ver Vamos Vamos a una última oportunidad Aunque ya no va a alcanzar No, es que ya no alcanza Ya no alcanzas a subir, campeón ¿Qué quieres hacer? ¿Y si me tiro? ¿Y si me tiro? Voy a tirar O sea Llámenme loco Llámenme loco Pero es que yo Voy a tirarme Venga, hasta luego GG Eso es una victoria épica ¿Qué es eso de dejarlo matar? No Me lancé Y lo maté Épico Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si eres nuevo por aquí te invito de nuevo a suscribirte a mi canal Te aseguro que no te arrepentirás Traeré contenido muy seguido acerca de Minecraft Y la pasarás muy, muy bien Más aparte voy a traer sorteos de muchas cosas Y pues nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo y hasta luego Adiós Bye